En la calle principal de Los Atillos, de mucho interés para Los Atillos y sectores aledaños. Hay que comer bueno y barato. El comedor Jiménez tiene la comida criolla a los más bajos precios, los mejores servicios. Plato del día, sabor incomparable, sabor criollo con biemba en Comercial Jiménez, donde la economía a todos Los Atillos le conviene. Aquí tenemos desayuno, comida y cena. Y es que está sabroso. En Comercial Jiménez además tenemos nuestro departamento de super colmado, con todo, la cerveza más fría, licores en general, embutidos. Seguimos abaratando el costo de la comida diaria. Comercial Jiménez, en Los Atillos, el que conviene. Ven a comer y a disfrutar. Tenemos un rápido y efectivo servicio con la mejor comida criolla en toda el área. Ven donde Jiménez, donde hay comida como tú la prefieres. Jiménez, en Los Atillos, el lugar de las maravillas. Visítanos en la calle principal de Los Atillos, Jiménez, el comercial del momento. Teléfono 829-718-9781. Comercial Jiménez, ventas al por mayor y detalle. Comercial Jiménez, embutidos en general, la cerveza más fría, licores, whisky, todo está en Comercial Jiménez. Comercial Jiménez. Comercial Jiménez. Comercial Jiménez.